Buenas tardes, buenas tardes a todos los que ya están uniéndose aquí a mis redes sociales. Soy Mario Pentón, como cada semana, de lunes a viernes, estamos aquí con los abogados de Gallardo 2 Firme. Sorry por la tardanza, nos demoramos un poquito por temas técnicos, pero ya estamos listos para responder a sus dudas. Porque además, el fin de semana, bueno, bien ocupado por acá y casi no pude responder sus comentarios. Otorgan decenas de miles de visas para emigrar a los Estados Unidos. Importantísimo esto y por favor, todo el que pueda y se va uniendo a la transmisión, comparte porque hay muchas dudas con respecto a este tema. La lotería de visas de la diversidad. Hay muchísima gente que ha ganado la lotería de visas también en Cuba, también en países de América Latina. Les tengo algunos testimonios, les tengo también las respuestas a sus dudas. Muchas de las dudas que me han estado preguntando. Me acompaña el abogado Ismael Labrador. ¿Cómo está abogado? Todo bien, Mario, todo bien. Bueno, aquí vamos a empezar con las dudas. Tengo ya aquí uno de los casos de los ganadores de la lotería de visas de la diversidad. En este caso fue la novia de este chico. Él nos envía este mensaje con una de sus dudas. Mi pregunta es, mi novia fue seleccionada para seguir en el proceso de lotería de visas, pero no estamos casados. Llevamos seis años de relación, pero teníamos fecha de boda para este mes. ¿Nos podríamos casar? Y si es así, ¿qué procedimiento deberíamos realizar? Bueno, esta es una pregunta que parece bastante común a un abogado. Las personas que se ganaron la lotería de visas, pero que estaban solteros al hacer la aplicación y después se casaron. ¿Qué pasa? Tú tienes que tener tus esposos casados, tú tienes que tener tu esposo listado desde al principio para poder, para que él pueda obtener los beneficios una vez que tú aplicaste a la lotería de visa. Ahora, una vez que ya tú te ganaste y tienes a tu esposo, tú lo incluyes en tu petición DS-260. Todos los esposos y los hijos menores de 21 años solteros pueden venir a los Estados Unidos. Ok. Que se casen y que lo incluyen en la DS-260. Perdón. Que se casen y lo incluyen en la DS-260. Ok, perfecto. ¿Qué es la DS-260 que tengo a medio Cuba preguntándome qué es la DS-260? Bueno, la DS-260 es la aplicación de visa para inmigrantes para entrar a los Estados Unidos y obtener el estatus legal aquí en los Estados Unidos. Esto es la misma petición que hacen, que tienen que hacer todas las personas que van a entrevista a los consulados en diferentes lugares del mundo. Cuando tú tienes una petición familiar y tú eres el beneficiario de esa petición familiar. Esa es la DS-260. Es una petición que va a comenzar con tu información biográfica, tus centros de trabajo, tus centros educacionales, donde tú has vivido, quién es tu esposo o tu esposa, tus hijos, tus exesposas, esposas. ¿Quién va a ser el familiar al cual viene aquí a los Estados Unidos, donde tú te vas a reunir con esa persona? ¿Cuál es la relación con esa persona? Y entonces, básicamente, al final tiene también todas estas preguntas de control de sí o no, donde verifican que tú eres una persona que no ha estado envuelto en ninguna organización terrorista. Que tú no eres miembro del Partido Comunista. Que tú estás dispuesto a unir a los Estados Unidos y cumplir con todas las leyes y requerimientos de los Estados Unidos. Que tú no has sido, también preguntan si tú has sido un pasado beneficiario de algún tipo de aplicación. Es importante que las personas respondan la verdad, porque muchas veces las personas tienden a decir, no, yo no, nunca le he puesto una petición con mí. Pero es importante que usted sepa que si usted le pusiera una entrevista de, vamos a decir, de verir como no inmigrante de turismo aquí a Estados Unidos y le pusieron una petición, usted tiene que ponerla. Porque si usted dice que no, eso se va a chequear y entonces eso le puede traer consecuencias si usted miente. Esa es la DS-260, es un formulario que es bien detallado, no puede cometer ningún error. Es importante que revises cada aplicación, cada pregunta detalladamente y es algo que le va a darte a ti la posibilidad de ir a la entrevista. Es decir, esto es tu aplicación de visa para tú entrar aquí a los Estados Unidos. Es básicamente eso, no es algo que te puedes tomar a la ligera porque sencillamente es un documento primordial porque tienes que llevar esa confirmación que tú le hiciste correctamente. Ellos van a recibir esa esa aplicación electrónicamente porque tú haces eso a través de tu portal del Centro Nacional de Visa. Eso va a ser enviado a tu consulado. En este consulado ellos van a recibir esta aplicación junto con todos los otros documentos necesarios. Ok, tengo por acá más preguntas. Por ejemplo, ¿aún estoy a tiempo de verificar si fui elegida? Todas las personas que fueron elegidas deben haber recibido la notificación. Si tú no recibiste ninguna notificación, por supuesto, puedes verificar. Ok, otra persona me pregunta a través de Instagram si entra y le dice que no está aprobado. ¿En algunas semanas puedo volver a entrar y estar aprobado? No, por lo general esta es una notificación automática. Que envían ya a todas las personas. Por supuesto, siempre pueden existir errores, pero son los más mínimos. Ok, muchas personas no pueden entrar a la página. Me dice por aquí Lulú. Lulú, mira, lo que está sucediendo es que hay muchísimas personas que están entrando a la página. Y entonces eso colapsa la página. Yo les voy a compartir aquí mi página. La de la lotería de visa. Aquí está, miren, aquí está. Esta es la página de la lotería de visa. Si usted, y yo se las puse, déjame ver, déjame ponerle de nuevo el banner. Se las puso el otro día. O sea, usted puede entrar ahí y le va a salir automáticamente este cartel, que es la página de la lotería de visa. Es la única página, señores. No caigan en trampas. Hay montones de páginas engañosas, montones de correos que a la gente le van a estar llegando. Ganarse la lotería, deposita no sé cuánto dinero. Ya estuve leyendo por ahí alguna que otra estafa. No pueden caer en ninguna trampa. Esto es completamente gratis, gratis. Si paga, lo único que va a pasar es que le van a robar el dinero. Aquí está la página. Usted entra, pone aquí chequear estatus. Le da a continuar. Y aquí tiene que poner su número de confirmación. Si no se acuerda, toca aquí abajo donde dice forgot confirmation number. Pone last family name. ¿Qué es esto? El apellido. Ya han mandado montones de capturas de pantalla de gente que pone ahí el nombre con los dos apellidos. No, no. Es el apellido. Si usted tiene dos apellidos, ¿cómo lo puso en la aplicación? El año de nacimiento. Y después tiene que llenar estas letricas que aparecen ahí para verificar que usted no es un robot. Si usted, importante nuevamente, si usted tiene un nombre con ñ, tiene un nombre con tilde, en inglés no existe ni la tilde ni la ñ. Así que, quítele la ñ y ponga una n, como usted lo llenó. Si tiene tilde, quítele la tilde. Si tiene tilde, no va a poder entrar. Entonces, ojo con eso. Dicho lo cual, seguimos respondiendo las dudas. Vamos a ver, tengo por aquí, tuve la suerte de ser ganadora de la del 2024, aún a espera de la fecha de entrevista. ¿Cuánto tiempo tienen para emigrar a los Estados Unidos, abogado? Un año. Un año es lo que tienen para emigrar a los Estados Unidos. Ok. Marlon, ya esta respuesta la dio el abogado. Ya esas han sido seleccionadas las personas. Eso se ha enviado y tienen que verificar si han aprobado o no. No te llega un sobre a la casa como antes. Eso no, tienes que entrar tú y verificar si fuiste elegido o no. Ok. Vamos a ver qué otras preguntas hay sobre la lotería de visas para, si no, pasar a otros temas de inmigración. Porque siempre hay muchas preguntas de inmigración. A ver si veo alguna otra por aquí. Bendiciones para ambos. Me robaron el teléfono, no tengo el número que me dieron. Pones que te olvidaste tu número y ahí puedes recuperar el número de confirmación. Ya cumplí el año y el día, mandé la aplicación. Para la residencia, ¿puedo mandar a cerrar la corte con los residuos de USA o espero ya tener residencia? Mi corte es para julio del 25. No mandé a cerrar la corte antes ya que vivo en Utah y creo que no tienes mucho conocimiento aquí de la ley de ajuste a cubano. Sí, pues, puedes una vez que tengas la residencia mandar a cerrar la corte. En julio del 25 creo que te debe llegar la residencia antes que eso. También de igual manera puedes mandar a cerrarla desde ahora. Añádele recibo que ya al menos hiciste este paso, añádselo a la moción y mándaselo a juez. Tengo a Dianelis Guerra que dice, ¿dónde puedo buscar los documentos que necesito una persona para la entrevista de la lotería de visas? Bueno, en la página del Departamento de Estado tú puedes buscar esto, pero si quieres ir más directo tú puedes poner en Google DS260 y documentos necesarios para la lotería de visa y ahí te va a llevar a la página del Departamento de Estado. Todos los pasos están ahí, que es cómo comienza la aplicación, pagas tus fees, subes todos los documentos y vas a recibir tu entrevista. Eso estás bien documentado, en Google lo puedes poner y te va a llegar directamente. Perfecto. Y Delmi Aguiar desde Texas nos manda un saludo y decía que quería agradecer enormemente el trabajo que está haciendo el abogado Miguel Plana y Janine. Dice ella que incluso ayer domingo estaban trabajando, son de la oficina de Gallardo Los Firmes y ella los había contratado para un abogado, para un familiar que tiene, que había cruzado ilegalmente la frontera y estaba en el tema de miedo creíble. Hay bastantes casos de estos, ¿no? Definitivamente muchísimos casos, muchísimas personas están cruzando ilegalmente a diario la frontera y estas personas están sometidas a miedo creíble. Y muchas veces cuando ya llegamos a la aplicación ya se han cometido errores al inicio que nos cuesta mucho trabajo recuperar porque se pone en duda la confiabilidad de la persona. Es decir, si tú dices algo antes y dices algo después que no tienes concordancia, entonces puede ser que jueves día que tú tienes problemas de que tú estás mintiendo en esta segunda entrevista. Por eso es importante a todas estas personas que no busquen un abogado ni asesoría legal cuando ya perdiste. Búscalo desde el principio. Es importante que sepas que ustedes tienen derecho a tener un abogado y que este abogado tiene que estar en la presencia de usted y del oficial de asilo para la entrevista inicial si así usted lo desea. Sí, tengo por aquí una historia de estas tremendas que uno encuentra. Dice mi tío se fue para Cuba después de haber aplicado a la residencia. No esperó a que le llegara la residencia. Ya no puede entrar más al país aunque le llegue la residencia estando en Cuba. Bueno, si él tiene su residencia aprobada, si él tiene su residencia aprobada y él se fue para Cuba sin haber tenido la tarjeta en la mano, pero con la residencia aprobada, se puede hacer el intento de que pueda retornar siempre y cuando tenga la residencia. Habrá que mandar la residencia para Cuba y que esta persona entre. ¿Qué pasa si hay petición de parol y la persona fue seleccionada en la lotería de visas? ¿Eso cuenta como petición en la DS-260? Bueno, lo que estamos hablando en esa petición, si alguien pide una petición por ti. Estas visas de DS, esta petición de parol no es como tradicionalmente una petición de parol frecuente. No va a haber, no es la misma parol, advanced parol humanitario que se ponía antes. Yo la pondría para estar seguro porque es algo que como es un área gris que aún no estamos 100% y esto es un programa nuevo, yo la pondría para estar seguro. Tengo por aquí a Franco. Dice hola, ¿tendrán algún beneficio los cubanos y los 20 anos casados con ciudadanos americanos con la ley ejecutiva o este memorándum que dará a conocer la administración Biden? Franco, es que no lo vamos a saber hasta que no la den. Ojalá que acaben de denunciar lo que van a hacer, pero me temo que están esperando acercarse todavía más a las elecciones. Supuestamente es para personas que no tienen indocumentadas, ¿no? Así que no va a ser específicamente para los cubanos, pero probablemente caigan ahí algunos cubanos con I220A. Ojalá, ojalá. Vamos a ver qué pasa. Soy de Cuba. Salí elegido. Incluí en la petición a mi esposa, mis tres hijas y dos hijastros. ¿Cuál sería el costo de cada visa? Todos son menores de edad. Bueno, si mal no recuerdo, el costo de la visa es 325 dólares y el affidavit de su pobre es 120 dólares. Esto, cuando tú hagas esta visa, tú vas a tener que hacer la DS-260 para usted, que sería el principal, e incluir a cada familiar de usted. Ese sería el costo de la petición de la visa. Ok. Buenas tardes, Mario, abogado. Hace un mes tengo la residencia, comencé a trabajar. ¿Pudiera ponerle parólogo humanitario a mis dos hijos y esposa que es doctora o debo hacer solo la reunificación familiar? Puedes hacer ambas cosas, sin problema ninguno. Ahora, hace un mes que tienes la residencia, si hiciste taxi antes de hacer esta residencia, puedes usar estos taxi sin problema ninguno. Yo comprobé en otro teléfono que no fue el mío y no salí. Eso puede influir en las aprobaciones o tengo que hacerlo directo de mi teléfono. No, lo importante es tener el número de confirmación. Si con tu número de confirmación no saliste, pues no saliste. A la próxima oportunidad a lo mejor sales. Vamos a ver, mi esposo tiene residencia permanente desde el marzo. ¿Él puede poner parón familiar? Sí. Recuerda, a ver, parón familiar. Él puede poner el parón. Este programa de parón de reunificación familiar no lo pone la persona. Es el departamento de estado el que te invita una vez que ya tú hiciste una petición familiar. Lo primero es que tienes que poner una petición, una forma de I-130 y después, cuando el departamento de estado considera, te manda una invitación. Tú aceptas esa invitación y entonces ya entras dentro de este parón de reunificación familiar. Ok, sigo por acá. Una persona con el registro de cinco meses en México, ¿la aceptan o tiene que ser como mínimo seis meses pidiendo la cita para que te llegue? No, la puedes pedir y a llegarte al otro día. Exactamente. Exactamente. Sí sigue funcionando lo del parón. De hecho, hay nuevos números del parón. Así que tranquilos con eso. Hola, Mario Abogado. Si entro legal por CBP-1 y gané la lotería de visas de la diversidad, ¿eso podría beneficiarme en algo para ajustar el estatus sin esperar al año y un día y aplicar a la ley de ajuste cubano? No, para nada. Tú entraste legal a Estados Unidos por ajustar estatus por la lotería de visas o puedes ajustar estatus por la ley de ajuste cubano al año y un día. Lo que sí tienes que recordar es que para obtener el estatus legal por la lotería de visas tienes que cumplir con otros requerimientos, como son los requerimientos educacionales, que tienes que tener al menos un título de 12 grados o un equivalente en esto o haber trabajado o haber tenido una experiencia en un ambiente profesional en los últimos dos años. Entonces, si tú tienes estas calificaciones, que son lo más básico, lo a diferencia, entonces puedes obtener tu legalidad aquí en los Estados Unidos. Pero si eres cubano, de igual manera puedes esperar al año y un día. No vas a tener estos requerimientos. Y lo único que tienes que hacer, igual para la lotería de visas o para el CBP-1, es no tener ningún crimen que te haga invisible a los Estados Unidos. Rullier, te sigue dando problemas para cerrar la página. Sigue lo intentando. Igual en las próximas semanas ya eso se va a ir mermando. Estamos hablando de muchísimos millones de personas en el mundo que entran para poder revisar. Entonces, claro, es too much. Pero revisa en las próximas semanas y ahí vas a poder entrar. Bueno, tú tienes que solicitar la entrevista en un consulado. Esto puede ser discrecional que el consulado te ofrezca la entrevista en el lugar que esté. Vamos a decir Angola, si tu papá se encuentra en Angola. Ahora los dos van a tener que ir al mismo consulado. Es decir, tu mamá no puede ir a Cuba, estar en Cuba y tu papá en Angola. Tendrían que o tu madre ir a Angola o tu padre ir a la Cuba. Ok, Denis dice que cubana entró en el 2019 con parro, pero aún no le dan la residencia. Ha acudido a todas partes, incluso con los abogados de Gallardo, pero no se soluciona nada. Necesito ayuda, por favor. Denis, la recomendación es que llames a los abogados y te sientes con ellos y que revisen tu caso nuevamente. Desde el 2019 estamos en el 24 de esta vez en tiempo. Exacto, sí. Puedes sentir muchísimos problemas en el medio, pero sí. Me imagino que si estás con nosotros y ya estamos trabajando en tu caso, puedes dejarnos saber que no me viste. Y entonces el abogado que está trabajando en tu caso, volvemos ahí a ver exactamente qué es lo que está pasando. Yami Celi Fonseca, una persona que fue aprobada en la lotería, los documentos que presenta tienen que estar certificados por el MINREX, específicamente el título de 12 grados? No, no, no tiene que estar certificado. Lo que sí es importante es que los documentos tienen que estar en inglés. Ok, Yasmany. Y las respuestas que da también. Perdón, Yasmany, ¿el costo de la entrevista de la visa de diversidad es para cada beneficiario, solo para el que aplica? Para el que aplica. Ok, buenas tardes Mario Abogado. Mi hijo cubano entró a los Estados Unidos por civil privón con un paro de dos años en octubre. Ya se presentó a la primera corte en enero, ya la segunda, el 10 de mayo y no ha conseguido abogado. ¿Qué me recomienda? ¿Qué puede pasar si va sin abogado? Exactamente no te pudiese decir porque no sé qué ha pasado en esa primera corte. Si le dieron tiempo para buscar un abogado y ya llega a la segunda corte sin abogado, muy posible que juegue, no le guste. Porque existen organizaciones también de abogados gratuitos que él pudiese ir, que los ayudan. Yo te recomiendo que trates de tener un abogado para el 10 de mayo. Sé que faltan pocos días, pero yo trato de tener un abogado porque de esta forma el juez no creo que le vaya a dar otro tiempo más. Si él entró por civil, igual pudiese cerrar la corte. Eso es importante, que no pierda esa oportunidad. Por aquí tengo a Saúl. Dice que si sabemos de alguien que le han aprobado la audiencia de turismo en Guyana para venir a Estados Unidos. Es de unas cuantas personas. Ok, Luis Ángel Ramallo, saludo. ¿Cuánto demora UECI ayer en aprobar después que te manda un RFE pidiéndote la inscripción? Me imagino un record for evidence, es lo que quiere decir él. En aprobar una petición de ajuste, si lo mandaste bien al lugar correcto, esto puede tener 40 o 50 días más de procesamiento, porque puede ser que esto sea el último paso, pero de igual manera puede ser que se demore un poco más. Sencillamente tienes que poner a analizar el tiempo de procesamiento general de tu aplicación, no después del request for evidence y de la respuesta. Ok, mi yerno ganó la lotería, pero en enero se casó legalmente con mi hija y no tiene la misma dirección. ¿Esto le puede afectar? No, no, para nada. Cuando alguien llena el formulario de patrocinador, le llega un correo a las personas que están patrocinando, no que yo sepa. No, no. Si estoy preso y me llegue el parol, ¿lo pierdo? Si estás preso, estás preso. No todo. Exacto. A llenar el proceso. Ok, seguimos por aquí, soy cubano, entre el procedimiento, me dieron parol hasta marzo del 25, fecha de corte para febrero del 25. ¿Qué debo hacer? Tengo la corte un mes antes. Aplica, tratar de cerrar la corte esta mañana mismo, buscarte un abogado y hacer una moción para terminar esta corte y de esta forma no vas a tener que preocuparte más por la corte de febrero. Ok, Jocelyn Olivares, soy refugiada, ¿puedo cobijar a mi esposo que tiene un TPS? Claro que sí, por supuesto que sí. Ok, esta es la misma persona que había leído. Otra pregunta, ¿podría pedir el parol familiar, aunque yo esté en el paroli 134A? No entiendo tu pregunta. Bueno, no sé si el abogado lo entiende, pero yo no lo entiendo. No, yo tampoco lo quiero decir ahí. Ok, me eligieron en el bombo, por ahí había alguien que me decía que no había nadie elegido en el bombo. Mira, ¿de cuántos casos han salido en un ratito? Me eligieron en el bombo, hace 12 años fui instructor penal en el servicio militar, o sea, no para hacer el servicio, en cambio trabajé en eso. ¿Me afectará en algo? Saludos. No, no creo que te afecte nada. Ok, seguimos por acá. A mí me pusieron otro parol y también mi papá está esperando su residencia. Mi papá puede poner la reunificación familiar de padre a hijo. ¿Qué tiempo demora ese proceso de padre cubano residente a hijo cubano mayor de edad soltero? Hay que ver la categoría de boletín de visa por dónde está, pero la petición se te puede tomar unos tres años y después el boletín de visa, en dependencia de eso, puede tomar bastante tiempo. Aunque si existe el parol de reunificación para cubano, para cuando tengas entonces ya esta petición aprobada, entonces no vas a estar sujeto al boletín de visa y puedes venir más rápido. Ok. Saludos, soy Mario Abogado. Yo tengo una pregunta. Mi hija, yo tenemos puesto el parol desde noviembre. ¿Hasta cuándo se puede esperar a que llegue? Eso no tiene fecha, señores. No tiene fecha. Y lo aclaro por otro comentario que vi por acá también en el chat de alguien que había hecho el I-134A con los abogados de Gallardo. Dice, bueno, ¿y cuándo nos va a llegar? Nadie sabe. Eso no lo puede saber nadie, ni los abogados, ni nadie. Solamente el gobierno de los Estados Unidos. Si no te han negado, es una buena noticia. ¿Por qué mandan a una persona de la lotería a caso administrativo? Definitivamente muchísimas razones. Cuestión de seguridad. Es lo principal. Por ejemplo, que usted haya sido del Partido Comunista, cosas así. ¿Qué preguntas le harán a una persona en Guyana para la visa de turismo y qué debe decir abogado? Bueno, la visa de turismo básicamente siempre te va a preguntar cuáles son tus intenciones al Estados Unidos, a quién vienes a ver, tienes algún familiar en Estados Unidos, qué familiar tienes en Cuba. Esas son las preguntas básicas. Esas son entrevistas que duran nada, cinco minutos, diez minutos. Muchas veces ni te preguntan nada y te deniegan. Muchas veces te preguntan tampoco nada. Sencillamente te verifican que todo es tu nombre y te aprueban. Es difícil de predecir cómo puede venir el resultado. Sencillamente no mientas, nunca mientas, di la verdad y esperarlo mejor. Yudmila, ¿cómo pudiera mi hijo en Houston comunicarse con ustedes para su segunda corte el día 10 de mayo? Mira, Yudmila, ahí tienes el número de teléfono ahí debajo. 305-261-7000. A mí, hoy mismo me han llamado por lo menos siete personas por temas de que necesitan un abogado. Y siempre lo que hago es que los remito para el número de los abogados, porque yo no soy abogado, soy periodista. Y siempre pasa lo mismo. La gente me llama, me llaman el número mío que es que aparece en la página. Por favor, ¿mi hija le llegó la aprobación de la I-134A? Es menor y única beneficiaria. ¿Se le pueden anclar, aunque no son familiares, para poder llenar las atestaciones y luego yo ir a buscarla a Cuba? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Felicidades, Josniel. Me alegra muchísimo, compadre. Qué bueno. ¿En qué horario puedo verificar si fui seleccionada para la lotería? En cualquier horario. Por favor, necesito saber si está pidiendo la cita en México. Deben ser más de seis personas. Eso no tiene nada que ver. Puede ser una sola persona. Hemos visto casos de una sola persona. Hemos visto casos de muchas personas. Ok, vamos a ver. María Caridad, lamentablemente no te podemos responder esa pregunta, porque estás preguntando sobre el trabajo de otro abogado y por ética profesional no le voy a preguntar a un abogado lo que hizo otro abogado, saber si está mal o está bien, porque él no lo va a responder. Janet, hola, buenas tardes, Mario. Si llega la aprobación de viaje a una madre y no ha llegado aún la de la hija, ¿qué se debe hacer? Recuerden que es importante, en estos casos, usted debe crear su cuenta de USTIS, porque el código que te mandan como beneficiarios se vence. Creas tu cuenta, pero ¿qué vas a hacer? No vas a llenar las atestaciones, no vas a hacer el resto de las cosas que tienes que hacer y te vas a quedar ahí, en stand-by. Eso no se vence. Si llenas todo, haces el escaneo facial, pides el permiso de viaje, te va a llegar un permiso de viaje de 90 días. Lo puedes prorrogar 90 días más y ya, y después se te venció. Lo otro que puedes hacer es sencillamente esperar, como te estoy diciendo, hasta que tu hija sea aprobado. Ok, seguimos por aquí. Salí aprobado, pero antes de ser aprobado, me fui a España y pedí asilo. ¿Puedo ir de aquí o tengo que regresarme a Venezuela? Pregunta Jorge. Bueno, me imagino, no sé si saliste aprobado de qué, del parol. Parol humanitario, por lo que fue. Sí, puedes irte de ahí, puedes irte ahí sin problema ninguno, siempre y cuando no te han dado el asilo aún. Exacto, no te han dado el asilo aún, pero de hecho no necesitas regresarte a Venezuela. Si es el parol humanitario, puedes hacer todo en España. Hoy mismo me acaba de escribir un cubano en España que le llegó todo y también uno en Serbia que le llegó todo. Hizo todo desde Serbia y va a venir para acá desde Serbia y el otro va a venir desde España, que son casos, por ejemplo, que hemos estado viendo. Ok, ¿puedo ser representante principal del parol humanitario y poner los taxes de mi primo en la parte financiera? Tienes que también poner la información de tu primo en los documentos biográficos y en los documentos del estatus legal en Estados Unidos, porque estás usando a tu primo como un copartrocinador. Ok, ¿sería recomendado contratar los servicios de los abogados para entrar por CBP? Bueno, si tú no tienes nada en tu pasado, órdenes de deportación ni nada parecido, tú no debes tener problemas al entrar a los Estados Unidos. Sí es importante que sepas que si tú sabes que tienes algo en tu pasado, sí deberías tener un abogado para cuando entre, pero si no tienes nada, no debes tener situación ninguna. De igual manera, puedes tener el teléfono y si en el medio del proceso te pasa algo, ellos te van a detener. Sencillamente tienes que decir que tienes un abogado y que quieres hacer una llamada por teléfono. Muy buena información. Igual las personas que cruzan ilegalmente por X, por Y, por Z, hay cada historia. Hoy mismo publiqué un reportaje en Martí sobre gente que es secuestrada, etcétera, etcétera. Esas personas también pueden llamar al abogado porque para la entrevista de miedo de prehíble es importante que estén preparados. Abogado, ¿puedo quitar de la cuenta de USCIS las cuentas aprobadas que ya están en USCIS? Esas son peticiones anteriores que obtienes que no las vas a poder eliminar. Ok. Vamos a ver. Sigo por aquí. Gracias por responder. Si es la aprobación del Parlamento entero y no me han aprobado el asilo, pero cuando me patrocinaron usaron mi dirección en Venezuela. No importa. Eso no importa, Jorge. No importa. Tú te puedes haber mudado. Tranquilo, no hay problema con eso. Haz todo desde ahí, desde España. No vires para Venezuela. Ok. ¿Qué pasa con las personas que están detenidas en Georgia? ¿El proceso de asilo con la nueva ley anti-inmigrante? No sé cuál es la nueva ley anti-inmigrante. ¿Mierda? Las personas que están en Georgia detenidas esperando un proceso de asilo en detención tienen que tener un abogado para poder ganar su caso. No las van a liberar si ya se decidió que están detenidas. Sí, exactamente. Vamos a ver. Tengo por aquí abogado. Bueno, esta ya es la de la persona que quería quitar cuentas. De ser seleccionado en la lotería al entrar en el enlace cuando lo lleno y pongo el número de confirmación, luego el cap chat y me sale una banderita roja en el número de confirmación. Porque está mal. Tienes que revisar el número de confirmación. Mira a ver si estás confundiendo, puede que estés confundiendo un cero con una O, etc. Mario, buenas tardes. Estoy en México pidiendo la cita. Perdí el pasaporte, pero tengo otros documentos oficiales como el carnet de Cuba, inscripción de nacimiento, certificación de matrimonio. ¿Cuándo puedo coger el avión? No. No puedo coger el avión por una sencilla razón. Tú eres extranjera en México. No eres residente allí. Entonces tienes que llevar tu pasaporte para poder volar. Ahora, con los demás documentos te puedes presentar en la frontera y enseñarte que tú eres tú y que perdiste el pasaporte. Es triste. Muchas veces la gente pierde el pasaporte en este en este tipo de gestiones. Rosano Quendo. Soy de febrero del 23. Confirmación el 15 de febrero del 24. Tuvo un error en el pasaporte. Lo arreglaron ya. Reabrieron mi caso hace más de 75 días. ¿Qué más puede demorar? ¿Conoce algún caso igual? Puede demorar un poco más. La aprobación puede ser mañana. Sí, hemos conocido muchísimos casos iguales que arreglaron los pasaportes. Y muchas veces se demora un poco más de tiempo. Yo creo que tienes que hacer averiguaciones con USAID, llamarlos, pasarles mensajes, lo que se pueda, hasta que te den una respuesta oficial. Me imagino que estás ya en espera del permiso de viaje. Yaineris, no conozco la aplicación de la que me estás hablando. Conozco que existe esa página web. La pongo nuevamente. Esta es la página web oficial. Todo lo demás es un intermediario. No creo en más nada que no sea esto. Entra ahí, con tu número de confirmación ahí, a esa página. Y si te dice que fuiste seleccionada, felicidades, te ganaste la lotería. Si no fuiste seleccionada, pues nada, aprobar el próximo año. Bueno, nada, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, abogado. Gracias, Mario. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Todo el que necesite los servicios de los abogados, les dejo aquí el número de teléfono. Les recuerdo es 305-261-7000. Hasta mañana a todos. Chao. 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 Chao.